Este lunes, 11 de octubre, jornada 10 de la Liga Copecaja, Futsal, Premier Masculina, Gimnasio de Municipal de San Rafael de Oriamuno, hora 7 y 30 de la noche. Adivo Futsal recibe el cuadro de Borussia de Desamparados. Te invitamos este lunes, 7 y 30 de la noche, Gimnasio Municipal de San Rafael de Oriamuno. Víbalo, disfrútelo en directo a través de TVCB Deportiva y la página de Adivo Futsal. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!